de mujeres, de lo que sea, ¿no? De poder. Pero, ¿cómo vivieron los apóstoles? Pobres, perseguidos. ¿Y qué predicaban? Por ejemplo, Mohamed, ¿no? El inventor de islamismo, ¿no? ¿Qué hizo él? Quitó los misterios de la fe cristiana y cambió cosas del Antiguo Testamento, hizo una mezcla, ¿verdad? Pero sin misterios que son difíciles de comprender, como la Santísima Trinidad. Entonces, siempre los testigos también niegan la divinidad de Jesús. ¿Cómo entender la Santísima Trinidad? Pues es un misterio. Entonces, los testigos de Jehová, los musulmanes, siempre quitan misterios que no les gustan. Entonces, eso es él. Pero los apóstoles predican lo que es para su audiencia, pues una locura. Y un obstáculo, dice, ¿no? Una locura para los paganos, los gentiles, que dicen, ¿quién ha escuchado eso? Personas resucitando de entre los muertos. No, pues, qué locura. Y los judíos, qué obstáculo. Crucificamos a nuestro propio Mesías, y luego resucitó, y somos reos. Pero así lo presenta San Pedro, ¿no? En los hechos de los apóstoles. Conviértense, porque son reos de este gran crimen. Pero lo presenta, pero con el poder de Dios, ¿no? Y así no hay ningún motivo humano. Viven perseguidos. Viven, San Pablo dice, pues Dios, yo sigo trabajando con mis manos para que no haya pretextos de quejarse, ¿no? Entonces, yo gano lo que necesito, y dando sus bienes a los pobres, y muriendo todos los mártires. ¿Para qué? ¿Quién va a morir por una mentira? Pues nadie. Si saben que es mentira, ni hay vida venidera tampoco. Entonces, piensa. Fueron perseguidos y fueron torturados. ¿Qué ganarían si Cristo nos pudiera resucitar? Y como nos narra San Juan, ahí el Señor nos dejó una reliquia de su sábana santa. Ahí estaba doblada. Cuando los que dicen, no, es que cayó en el terremoto que sucedió en aquel tiempo, y pues se perdió el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues, y se cayó de su ropa. Ahí está, entonces, doblada todo. Sí, quedó la sábana santa doblada. Y tenemos la sábana santa, ¿verdad? Que han probado que este Jerusalén tiene todas las pruebas. Y es una imagen como de rayos X, pero la negativa. Entonces, imprimida por una gran luz de un momento, ¿no? Un calor. Exacto, un calor. De que resucitó. De un hombre que fue flagelado y crucificado, que no sucedió a nadie, porque, como recuerdan, ¿no? Poncio Pilatos quiere soltarlo, liberarlo, diciendo, pues, flagelémoslo y ya. Pero luego no, insistía en crucifícalo, crucifícalo. Entonces, sufrieron los dos. Hay tantos milagros en esta sábana santa, ¿no? Y, ¿cómo hubieran vencido a los romanos? Los romanos eran el ejército más eficaz, más vigilante, y tenían al sello romano sobre la tumba, que pesaba como más de mil kilos, o algo así. Ya menos iban a quedar dormidos. Más de dos mil kilos. Entonces, ¿cómo van a quitar la roca? Y luego, para ellos, dejar que alguien, digamos, entrara ahí y rompiera el sello romano, fue bajo la pena de muerte para los soldados. Entonces, no se puede hacer un, a ver, te ofrezco una... Sí. Una murdita, un dinerito, ¿no?, para que me dejes pasar. No, para mi vida, claro que no. Entonces, pues, ahí está. Entonces, hay tantas pruebas cuando uno va pensándolo. Y luego, unos dicen, no, es que alusionaron a los apóstoles, tan emocionalmente conmovidos. Se imaginaron. Se alucinaron. Y, ah, el Señor vive. ¿Cómo eran antes? Según ellos, según los... Sí, y cómo estaban antes. Pero, ¿qué dice el Evangelio? ¿Cómo estaban los apóstoles? No creían. Habían perdido la fe. Y las mujeres que van a su sepulcro, pues, tan piedosas, no creen tampoco que va a resucitar. Por eso no les acompaña María Santísima, ¿no?, para hacer este acto de caridad. Porque ellas iban a embalsamar el cuerpo. Exacto, embalsamar. Entonces, no van... A eso iban, pero se encontraron con una gran sorpresa. Y luego, cuando regresan y lo narran, lo cuentan a los apóstoles y dicen, ah, pues, las mujeres, ¿cómo inventan las cosas? ¿No, verdad, Miguel? No, entonces, tampoco creen en ese momento al ver el testimonio. Y Santo Tomás ni crea a los apóstoles. Dice, no, pues, hasta que me tierne mi dedo en su costado, ¿no? No puede creer. Entonces, fue visto. Por eso dice San Juan, lo que nuestras manos han palpado, ¿verdad? Eso es lo que anunciamos. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Que Cristo sí resucitó. Y luego apareció, dice, San Pablo a 5,000 personas, ¿verdad? Entonces, que viven todavía cuando estaba escribiendo esta carta. Dice, todavía están. Si quieres entrevistar, 5,000 o 500 personas. 500. 500 personas, perdón. Entonces, y puedes entrevistarlos, a ver. Entonces, fue visto por los que no creían, ¿verdad? Hasta el Santo Tomás, que su incredulidad sanó la nuestra, ¿verdad? Así es. Más de 500 testigos oculares de la resurrección, de la ascensión de Jesucristo al cielo. Es histórico. O sea, es impresionante ver que desde la historia, desde la Biblia, desde la tradición, tenemos pruebas, hasta pruebas científicas, como nos acaba de comentar el Padre, la Sábana Santa. Cristo está vivo, ha resucitado. Y esta es la gran esperanza, si hacemos su voluntad. Sí. Y luego tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Porque, y notice cómo la iglesia nos da 50 días de Pascua. Hasta pentecostés, que quiere decir 50, ¿no? Entonces, 40 días de cuaresma, pero 50 de Pascua. Y llama la atención del extranjero, que decimos, Felices Pascuas. Mi primera pregunta, ¿por qué no dicen Feliz Pascua? No, Felices Pascuas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque es un día tan grande, con un gozo tan enorme, que no cabe en un solo día. Es de ocho días, la octava de Pascua, ¿no? Cada día es como el domingo, ¿verdad? Por ahí hemos perdido la costumbre. Yo felicitaba a todo el mundo, Felices Pascuas, y estaban, ¿cómo? ¿Se me terminaron las vacaciones? ¿Qué de Felices, y qué de Pascuas? ¿De qué estás hablando, no? Entonces, ¿qué cultura es eso, no? Estamos perdiendo la cultura católica, y ya no, y no tiene sentido. Muchos ni pasaron la cuaresma bien, en unión con Cristo crucificado. Estaban ya de vacaciones, disfrutándose, ¿no? En la playa de lujo, cuando debían haber estado de luto, ¿no? Por supuesto. Entonces, y luego viene Pascua, ya no tiene sentido, ¿por qué? Pues ni murieron. Ya no resucitan. Entonces, ponerlo en práctica. Y esos son los, digamos, los demás motivos, ¿no? Dice, en tercer lugar, para levantar nuestra esperanza. En el cuarto lugar, para instrucción de la vida de los fieles. Y quinto, para complemento de nuestra salvación. Y el punto aquí es que tenemos que, me acuerdo de unos padres, ¿no? Bueno, ya les mencioné. Sabían, ¿qué hacemos para la resurrección de Cristo, no? Pues, tenemos que desarrollar esta virtud de la esperanza, ¿ok? ¿Verdad? De reclamar, de tomar con confianza la victoria que tenemos en Cristo. ¿Verdad? Y tenemos que vivir de nuevo. Porque muchos piensan que su justificación o su santificación es no más en tener sus pecados borrados. Entonces, el único misterio de la fe cristiana importante es, pues, Calvario. Cristo murió por mis pecados. Pues, yo puedo ir al confesionario y tener los míos borrados, aplicando su sangre a mi alma, por el batismo, por la confesión. Pero, después, sigo igual. O contemplan este misterio de la resurrección y dicen, ¡Wow! Cristo resucitó. Pues, qué bueno para Cristo. ¿Verdad? La segunda persona de la Santísima Trinidad, pues, Él puede hacer eso, pero yo, pues, sigo igual ante este misterio, ¿no? Entonces, no. Tenemos que crecer en la esperanza. Y tenemos que andar con esta confianza, ¿no? La confianza en Dios. No nosotros, ¿no? Porque sin Dios no podemos nada. Pero en Cristo, con Cristo, todo es posible, ¿verdad? Y ya tenemos esta victoria. Ya podemos participar en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y vamos a contemplar ese tema. Sí. A regresar, ¿no? Así es. Cristo nos invita a participar en su santidad. Porque podemos ser santos. Porque Él nos hace partícipes de su santidad y de su resurrección. Así que, si se puede, es nuestro objetivo ser santos. Con Cristo todo, todo se puede que nos fortalece. Vamos a un corte. Síguenos llamando. Ya nos llegaron aquí más sus llamadas. Y, pues, recuerda que también estamos en Facebook, Un Sopro del Cielo, M más B. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!